... Querido Julio César, no solo suben el IPC que ha llegado al 4%, también se han doblado las previsiones oficiales las máquinas tragaperras. Curiosas máquinas tragaperras, ya requirieron una legislación para ellas solas. A pesar de que no podían engañar a nadie y proclamaban su misión en su nombre, tragaperras. Hay mucho ludópata suelto que no puede resistir la música de los artilugios al irse con su dinero a otra parte. Pero la verdad es que hay muchas máquinas. Creo que 30.000 solo en Andalucía. Los pobres no les importa seguir siendo pobres o serlo un poco más. Curiosas máquinas, son como taúres electrónicos, burlangas de colorines que despluman con luz y sonido a quienes se acercan al kiosco. Fueron tan importantes que requirieron todo un reglamento. Ya se sabe que no pueden transmitir mensajes anticonstitucionales, ni racistas, ni sexistas o pornográficos. Tampoco pueden hacer apología de la violencia, como es natural, que ya es bastante violencia la situación del que se queda sin un puñetero duro de espaldas al mostrador. Decía Benjamín Franklin que un vicio cuesta más que dos hijos. Además, las máquinas tragaperras, llamadas máquinas de azar por quienes las explotan, deben indicar que el juego crea adicción. También en las bebidas alcohólicas es preceptivo hacer costar en la etiqueta su graduación etílica, y eso no disminuye su venta. Y en las cajetillas de tabaco advierten las autoridades sanitarias que el producto puede perjudicar gravemente a la salud. Nos quieren convencer de que fumarse un cigarrito después de comer es más peligroso que empadronarse en Chernóbil. Pero el gobierno no da la orden de cerrar los estancos. Ni los estancos, ni los bares, ni los casinos. Miles de millones se recaudan gracias a nuestras malas costumbres. El gobierno vive de los vicios de los gobernados, y para tranquilizar su conciencia, en el supuesto de que el gobierno, cualquier gobierno, tenga conciencia, nos avisa constantemente de los peligros que corremos. También se hace el paripé de no tolerar ciertas cosas a los menores que están en una edad difícil, como los jóvenes y los viejos, ya que siempre se atraviesa una edad difícil. Gracias por ver el video.